Aunque la mayoría de nuestros alimentos provienen del campo, vivir en la ciudad no es ningún impedimento para que te dediques a la agricultura. Miremos el ejemplo de Juan, un habitante de la ciudad que decidió usar internet para aprender un poco sobre este tema. A través de YouTube, Juan encontró videos tutoriales sobre temas relacionados con la agricultura urbana, como el que trata sobre cómo hacer cultivos verticales e hidropónicos en casa. Para ser un profesional, Juan también puede buscar otro tipo de contenidos mucho más profundos y exactos, como por ejemplo cursos virtuales ofrecidos por el SENA o el Jardín Botánico de su ciudad. También es posible que encuentres páginas que te ofrecen herramientas muy prácticas para cultivar tus propios alimentos, como la del Ministerio de Agricultura, la del Medio Ambiente, www.ecosiembrablogspot.com o www.elmejorguía.com. Después de conocer todas las ayudas que ofrece internet, Juan da sus primeros pasos como agricultor urbano. Ahora tan solo debe decidir qué quiere cultivar.